Dicen que lo que uno hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero este encuentro con mi querido Daddy Yankee no podía quedarse allá. Llevaba casi dos años sin que diera una entrevista para la televisión así como esta, a solas. Bueno, si es que estar en pleno boulevard de Las Vegas con Yankee en un lujoso carro deportivo, se puede llamar a solas. Los fanáticos no paraban de saludar. ¿Qué es el Yankee? ¿Qué es el qué? Dime, Cangri, ¿todo bien? ¿Nueve barrigua? Toma la foto ahí. Daddy, de aquel muchacho jovencito que subió trozos de gasolina, que arrasó con todo con esa gasolina, a este ídolo mundial que es Daddy Yankee ahora, ¿qué nos queda de aquel jovencito? ¿Qué queda realmente? Bueno, el hambre, la visión, los sueños de nunca parar siempre están ahí, tal cual como el día de ayer. Y lo único que ha cambiado es que Dios me ha dado la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a mi familia. Lo demás sigue, sigue, sigue normal. Esta noche, el gran Daddy Yankee dará una súper sorpresa. Por primera vez, se hace un musical en la alfombra verde de los Latin Grammy y él fue el elegido para hacerlo. Mi curiosidad era, si había un ritual previo. Va a ser fuera de serie, el ópera que tiene él en el Latin Grammy. ¿Cómo te preparas? O sea, ¿qué ritual, oraciones? ¿A quién tú te encomiendas, Daddy Yankee? Yo siempre, adiós y ya, una botella de agua, adiós y nos vamos. Y pa' adentro. Y pa' adentro. ¿Qué es eso de los Bumba que ha visto todo el mundo? Es Char y los Bumba, los Bumba. ¿Qué es? ¿Qué significa? Love and Rumba. Wow, love. ¿Qué significa el significado de los Bumba? La canción de verdad que está dando mucho de qué hablar en todos los lugares, pues tiene un ritmo bien pegadoso y una vibra y una energía increíble. Y tú vienes a viajar, ¿verdad? Y te vas de tu casa. Tu señora, donde te sale una preguntita, tío, te van a dar unas recomendaciones. Como dice usted, derecho, compórtate, te las ponen porque, imagínate. Yo mismo me las pongo, de verdad que no estoy número uno para problemas ni controversias. No soy una persona de controversia. Las mujeres, pues, son divinas y peligrosas. Soy un hombre que también padece la tentación y tengo que cuidarme. Sé que eso es el talón de aquí, de son nosotros. Aquel chico que soñaba con que le hicieran una entrevista en un autodeportivo en Las Vegas, es muestra hoy de que todo lo que se propone, lo cumple. Uno en el barrio tiende a soñar muchísimo y yo fui uno de esos jóvenes también. Soñaba estar aquí en Las Vegas con un Lamborghini, con mi gente, guiando, haciendo una entrevista para los gramos. ¡Ay, qué bello! Daddy Yankee tiene más de 8 millones de discos vendidos. Una película que fue un éxito taquillero. El disco latino de más venta en la década y lleva el honor de ser uno de los más influyentes, según la revista Taín. Pero aún hay más planes. En el 2012 no vamos a parar. Es la gran gira de Daddy Yankee. Y todas las cosas nuevas que voy a estar lanzando al mercado, aparte de la música, como los headphones de Daddy Yankee, que venimos con eso, mis relojes, toda la ropa nueva que vamos a lanzar en el 2012. ¿Y cómo se ve a Daddy Yankee de mayor? ¿Cómo se ve ya un señor, ya con tus años? ¿Cómo te ves? Bueno, me visualizo siendo un hombre de negocio. Pues casi un papá muy bueno tú. No, de verdad que también un tonto. Soy más, soy más un brother, sí, que nada. Como un hermano de ellos. Tenemos que hacer todo, ¿eh? No importa lo que hay. Y no darle el pescado, enseñarlo a pescar. Eres un hombre coqueto, preocupado de verse bien. ¿Te gusta todo eso? Me gusta mucho, me gusta el fashion. Yo recuerdo que desde joven, cuando no tenía dinerito, yo siempre rebuscaba en todas las tiendas. Algo que costara cinco dólares, que luciera de cien. ¡Wow! ¡Qué bueno! La clave del éxito es... ...mantenerte real y ser genuino.